Satisfecho la verdad porque he hecho un buen resultado y sobre todo porque he continuado las sensaciones de esta mañana y he vuelto a jugar muy muy bien la verdad. He regalado algunos golpes, he tirado, porque siempre te van a salir bogeys y siempre es muy fácil decir que los regalo y tal, pero es que la verdad que sí que siento que haya sido un pelín de regalos porque he estado en situaciones de verde y he salido de ahí con bogeys y que bueno, también es un poquito la dificultad de estos greeners, no estoy yo tan acostumbrado a jugar unos greeners tan tan rápidos y esta es la primera vez, así que he sufrido un poquito por ello, pero lo demás la verdad que es muy satisfecho. El juego largo muy muy bien y el drive ha estado muy bien todo este año, pero la verdad que hoy ha sido el mejor día que he regalado. Me sorprendería mucho que los líderes bajaran a menos uno o una cosa así, que quizás podría ser una distancia más alcanzable. Creo que el líder a lo largo del día, hoy terminará entre tres y cinco y eso ya está un poquito más lejos. Nunca se sabe, nunca se sabe, la verdad ni yo me voy a quitar esa ilusión, pero el objetivo es salir a jugar como he jugado el día de hoy, a seguir jugando muy sólido, seguir creando más oportunidades de birdie que de bogey y sobre todo intentar no regalar esos pequeños regalos que he hecho y creo que si hago eso, pues poder hacer un gran resultado de top ten, por ejemplo. No es un torneo que haya jugado muchas veces, he jugado tres nada más. Mi campo favorito en todo el mundo es Pébel Beach y ahí es donde me estrené tanto en Major como en US Open, así que ese me entra más por el ojo, lo que sí que me considero mejor jugador ahora que en aquella época, tanto en el 2010 en Pébel Beach como en el 2012 en el Olympic Club y con muchas más tablas y a pesar de que sigo, cometo algunos errores que no debería, pero sí que reacciono muy bien ante la adversidad y mi juego es mucho más sólido y bueno, genero más oportunidades de birdie y por eso creo que va yendo mejor. Pero este es un grandísimo campo, me gusta mucho, creo que dentro de, descontando algunos matices, es un campo justo, creo que si se le juega bien se le puede hacer un, hacer score, que no es destrozarlo como hizo Johnny Miller en su día, pero sí que se puede hacer una buena vuelta. Quizás desde mi punto de vista tiene tres o cuatro greens que a la velocidad que los estamos jugando son, no, vamos, no están diseñados para eso y acaban siendo malos, casi sin posiciones de bandera y sin que la bola se pueda parar. Ahora han visto, a lo mejor me han sacado por la tele el típico pad, que tengo un pad de tres metros y de repente me paso cuatro y ahí la gente dirá, bueno, ¿por qué no pira más despacio? Y la verdad es que es más suave, no, es que no, o sea, la intento poner en movimiento y hay veces que, por eso digo que hay tres o cuatro greens muy malos porque se te puede quedar la bola en una posición donde no tienes posibilidad ninguna de dejarla, de dejarla cerca siendo esa tu única intención. Y me ha pasado hoy en el 10, he pegado muy buen tiro, he dejado tres metros a la derecha de la bandera, justo en la línea de máxima pendiente y nada, la he puesto en movimiento y me he pasado cuatro metros y me he marchado ahí un bobi, una cara de bobo que nada, me la tengo que comer yo solo. Si consigo pasar los cuatro y el club más chiquitito, pues bien.